La Secretaría de Justicia Marisol Perestello se encuentra con nosotros esta noche y con ella vamos a hacer el análisis de lo que ocurrió ayer, el post-19 de junio. Aunque por ahí ya se ha anunciado que habrá protestas, que estas serán retomadas en algunas regiones de nuestro país, por lo menos, y habrá desplazamientos hacia la capital, hacia el 21 nuevamente, 21-22. Pero, a ver, vamos con la designación de Catherine Ampuero, Fuad Curi, Rocio Sánchez, sobre todo Catherine Ampuero. Marisol, muy buenas noches, bienvenida al programa, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Fue un error la designación de Rosa Gutiérrez? A mí no me corresponde calificarlo, yo creo que tenemos un problema de alta rotación en la administración pública y que eso nos hace daño a todos. En todo caso, si se considera que es un error, tendrán que rectificarlo y si no, habrá que dejar trabajar. No puedo, por supuesto, menos que estar de acuerdo con esta lucha frontal contra la corrupción, creo que es uno de los flagelos de nuestro país. Pero sí me parece importante el comentario en general, no específicamente por el caso de la señora Gutiérrez, de la señora Boluarte, de la Presidente, de decir que se puede rectificar. Y creo que en el Perú hay muchas cosas que rectificar. Y de eso vamos a hablar. El 28 de julio es una fecha clave. Es una fecha clave porque ya el país no soporta más vivir permanentemente pensando quién sale mañana o quién entra, la ausencia total de políticas públicas con destino, la falta de credibilidad del gobierno, la falta de legitimidad del gobierno, la poca transparencia que hay en algunas decisiones que van a impactar la democracia en el país. Ahora, lo curioso, y quería esto compartirlo con los televidentes de cara, por supuesto, al trabajo que ha hecho la producción para conseguir la información sobre la posibilidad de que la señora Gutiérrez deje este cargo, es un tuit de Katherine Ampuero cuando criticó la designación de Gutiérrez en E-Salud. Este tuit data del 14 de julio y dice, de Ripley lo señalado por el Ministro de Trabajo, de Ripley, quien irresponsablemente pide tener paciencia con flamante Presidenta de Salud, con la salud y la vida de miles de asegurados, no se juega ni experimenta, señor Ministro, Rosa Gutiérrez ya demostró incapacidad en el MinSA. Y esto es lo que dijo Katherine Ampuero. Esto fue el 14 de julio y, sin embargo, hoy, esto es lo que ha dicho Katherine Ampuero, la misma persona que escribió ese tuit. Porque hemos encontrado un punto en común, y ese punto en común es la lucha contra la producción. Vamos a buscar identificar esos riesgos de las gestiones pasadas, si hubieron indicios, se tomarán las acciones pertinentes, pero sobre todo mirando también de aquí adelante. Borrón y cuenta nueva. Un punto en común, la lucha contra la corrupción, pero de la mano de una persona a la que abiertamente, había dicho, es incapaz para conducir el MinSA. Sin embargo, parece que hoy le parece, valga la redundancia a Katherine Ampuero, que es capaz de seguir conduciendo E-Salud. Veremos cuál es la decisión de la presidenta, pero Marisol Perestello nos decía, hay mucha expectativa por lo que vaya a decir Dina Boluarte. ¿De qué manera influye lo ocurrido el día de ayer en el mensaje? Mira, yo creo que el 19 de julio es un inicio y un fin. Ajá. No, evidentemente cuando uno revisa los titulares en los periódicos hoy, la marcha se puede ver como un triunfo, como un fracaso, dependiendo de en qué lado de la vereda estés. Pero quienes estamos pensando en el país, por encima de algunas de las exigencias o de las pancartas o de los lemas de la marcha, sí identificamos una cosa con la que yo estoy de acuerdo desde el día en que la señora Dina Boluarte asumió la presidencia. Y es que se necesitaba una presidencia de transición. Era muy difícil que una persona que había acompañado el régimen del presidente Castillo en condición de vicepresidente, pero también de ministra, que había acompañado hasta menos de 15 días antes, todos los esfuerzos de cada consejo descentralizado por levantar problemas reales en el país, la discriminación y la desigualdad, y que no había contribuido a construir un clima en el que la democracia permitiera canalizar demandas legítimas, asumiera una aposta directamente y se quedara hasta el 26. Ella finalmente ha decidido hacerlo, yo creo que es un error. Creo que el reclamo de la renuncia de Dina responde a un congreso inexistente, un congreso que ha claudicado a toda su representación, que representa hoy, no voy a generalizar, pero en su gran mayoría intereses que no son legítimos. Me decía el inicio que desde la orilla en la que uno se pare podría considerar que la marcha fue un éxito o un fracaso. Desde la orilla donde usted se encuentra y donde vio. Yo creo que fue un inicio y el fin al mismo tiempo. ¿El inicio de qué? Es el inicio del encuentro, es el inicio de un espacio de confluencia en el que hay demandas comunes. Si la demanda común es defender democracia, por supuesto yo no puedo estar a favor de quienes pretenden restituir a Castillo, de ninguna manera, pero sí creo que hay una demanda de cambio a nivel de la dirección del gobierno, de un adelanto de elecciones. ¿En qué aspectos concretos? De un adelanto de elecciones. ¿Se puede todavía hacer un adelanto de elecciones? Dina Volarte puede renunciar el día que quiera y eso cambiaría completamente el panorama. Pero no hay voluntad política, ni para la renuncia ni para aprobar un proyecto en ese sentido. El Congreso de la República es un espacio en el que no van a haber reformas, digamos, entendamos de una vez que la voluntad de hacer reformas políticas no existe y las reformas que se han hecho han sido reformas para mejorar su circunstancia partidaria actual y no para mejorar un sistema de partidos que ha colapsado. Hoy tenemos 23 partidos inscritos, hoy, en los próximos meses seguramente se inscribirán 4, 5, 6 más. Vas a fragmentar la representación. Y más allá de un peligro como un dictador al estilo Bukele, también hay un peligro de vaciar completamente el poder en la representación política y fragmentarla tanto que termine representando intereses y lamentablemente en nuestro país confluyen en haber entrado a la política desde el informe de Rosa Maguila en el año 2015, no solamente en narcotráfico, sino también otro tipo de economías ilegales y actividades informales, pero informales que percé... Correcto, pero descartemos, descartemos, pongámonos en el escenario de que no hay adelanto de elecciones. Finalmente porque el plazo corre y por lo que acabamos de mencionar. Sí, pero yo creo que es una política de renuncia. Pero hay una falsa sensación, y eso hay que decirlo y lo voy a repetir hasta el 26, hasta el año 26 si es que es necesario, no es cierto que esta situación le dé estabilidad a nada. ¿Estabilidad ni al gobierno ni al Congreso? Ni al gobierno ni al Congreso, ni a la actividad empresarial, porque no existen reglas claras, obviamente estamos mejor que en la época del expresidente Castillo, pero igual se está copando el poder, se está poniendo gente que no necesariamente sabe lo que está haciendo, tú no puedes aprender con la gente. O sea, cuando uno dice sí, hay un proceso de aprendizaje, bueno, ¿quién paga el costo del aprendizaje? ¿Cuánto capital humano se está fugando del país? Capital humano que no va a regresar, porque estoy hablando de generación 20, 30, que se están yendo del Perú porque acá no hay futuro. Esta sensación permanente de incertidumbre. Quienes hemos estado ayer terminando la quincena de julio y esperando llegar a pagar planillas a fin de mes, lo único que decíamos, al margen de estar a favor o en contra de las reivindicaciones, algunas de las reivindicaciones de la marcha, por favor no paralicemos más este país, porque ya no damos. O sea, la gente que sale a taxear tiene que comer ese día, la gente que tiene su tienda tiene que abrirla, pero por otro lado, tienes que alentar, y yo por supuesto lo hago, la manifestación pacífica, porque es una manera de decir ya no más. O sea, ya no damos más, no damos más. Trabajar es una manera de protestar también. Y una manera de protestar también es hacer una protesta pacífica que no bloquee carreteras, que no rompa propiedad privada, que no atente contra todo. La presidenta ha dicho, sin embargo, hoy, si tienen una agenda, tráiganmela y la discutimos. La agenda política no está en discusión, pero si tienen una agenda, estoy aquí para atender y empezar el diálogo. Vamos a escuchar a la presidenta Volarte. Hermanos que ayer han salido a manifestarse, pongamos una agenda social y conversemos, y estoy segura que vamos a llegar a respetarnos y a ese diálogo en paz, y estaremos abrazados como patriotas que somos. ¿Con quién podría dialogar la presidenta Volarte? Porque ese es otro problema. ¿Quién representa? ¿Quién es el líder de estas personas que han salido? ¿Con quién se reuní? ¿Con Verónica Mendoza? ¿Con el señor Belmont, que ha marchado? ¿Con el señor Vizcarra? ¿Con quién se reúne? Hay en esta marcha y en general en las demandas, que son muchísimas, yo creo que hay un cuadro de Omar Coronel que de alguna manera representa la pluralidad de voluntades en esa marcha, pero hay un elemento concéntrico, que es el cambiemos este sistema político que no funciona, no van a haber reformas políticas porque dependerían de un Congreso que no quiere hacerlas en su conjunto, ni siquiera se ponen de acuerdo en la mesa directiva que se va a elegir próximamente, pero vayamos a los mínimos. ¿Se puede ir a los mínimos con un gobierno como el actual? Yo creo que no, yo creo que está deslegitinado. ¿Ni siquiera a los mínimos? O sea, a ver, hay que avanzar en los mínimos, ella el 28 de julio va a dar un mensaje, por lo menos, por ejemplo, enfrentemos el problema de la anemia, que es una realidad y que termina con una generación de 0 a 3 años ahora. O sea, ellos no tienen tiempo, no tienen tiempo para que definamos si las elecciones son el 24, el 25, el 26, con los mismos partidos, con otros partidos, con estas reglas. O sea, hay una generación hoy, 6 de 10 peruanos en Puno, 4 de 10 en la media nacional, que tienen anemia y desnutrición. Hay una desaprobación muy alta del Ejecutivo, de la presidenta, concretamente, del señor Otárona también, y del Congreso de la República. Sin embargo, hay un sector de la población que considera que precipitar elecciones sería correr un riesgo, porque no tenemos partidos preparados para proponer buenos candidatos. Por lo tanto, lo que reclaman es urgente cambio, un viraje, un rumbo hacia donde vamos. Y esperan que la presidenta, el 28 de julio, por lo menos se trase dos o tres metas claras, con un crecimiento que viene en contra. Todos quisiéramos escuchar el 28 de julio un norte para el país, Mayla, pero la realidad hoy de los partidos políticos en el Perú no va a cambiar al 26. Vamos a pasar de 23 a 26 o 27 partidos, con una representación totalmente erosionada, y los dos partidos que llevaron al presidente Castillo al poder, seguramente con la misma representación que mantienen, y que han polarizado el debate en dos extremos. El país no puede seguir teniendo debates sobre democracia, sobre mirada de futuro, sobre cuáles son las demandas para atender la problemática social, sobre cómo les damos garantía a la buena inversión privada en el Perú. Con reglas claras, que son los mínimos, en un marco de polarización, en el que si no dices lo que el otro quiere, exactamente igual, no hay manera de conversar. Por eso te decía que ayer se abrió una puerta a poder encontrarnos en un diálogo por el país, por un país que además no se puede definir solamente desde Lima o desde las capitales de región. Es un país que necesita callar a Jomarca, Soras, todos los pueblos altoandinos, necesitan respuestas concretas de parte del Estado y una gestión eficiente. A ver, vamos a leer un tuit que me alcanza la producción, este es un tuit que publica Rosángela Barabarán, dice, la policía hizo un trabajo impecable, no es triunfo del gobierno, ahora exhortamos a la señora Boluarte a tomar medidas efectivas de reactivación económica, destrabar las obras paralizadas, manos localizadas, mano dura contra la inseguridad y mesas de diálogo con los dirigentes olvidados. ¿Cabe? ¿Es una buena plataforma? Mira, evidentemente si alguien pide diálogo siempre tiene que estar dispuesto a dialogar. El problema no son las demandas sociales, el problema es quiénes son los actores políticos, Mayla. Tú tienes un Congreso hoy que no tiene legitimidad. ¿Vamos a cambiar ese Congreso por una vía que no es democrática? Por supuesto que no, porque es un contrasentido. O sea, cuando tú quieres defender institucionalidad, tienes que defender institucionalidad. Y los únicos caminos para revertir la situación que vivimos hoy son o un adelanto de elecciones por la vía del Congreso o una renuncia de parte dina que adelante elecciones. Y ninguna de las dos cosas se da. Sí, me quiero poner en ese escenario para preguntarle qué hacemos. Y tenemos que continuar en este proceso democrático. Por lo menos deberían darse un conjunto de reformas que permitieran vislumbrar... ¿Cuáles? Reformas políticas, claramente. Checa en balance. O sea, tú tienes en este momento un poder ejecutivo y un poder legislativo que no se sabe a dónde van. No hay ningún tipo de control de parte de nada. ¿Qué tendrían que hacer el Congreso y Boluarte, por su lado, cada uno de los dos poderes, para sobrevivir al 26? Primero, dejar de desmantelar el sistema electoral. O sea, ya, ese tema... Hay un cambio, digamos, por cumplimiento del plazo de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones y continuar precipitando a punto de presiones y de un discurso que ya es vetusto y ninguna medida tendiente a corregir las fallas en el sistema electoral socava la legitimidad del gobierno y del Congreso. Se refiere al tema de... Las medidas provisionales que acaba de solicitar la Comisión ante la Corte Interamericana para Jorge Sález. Yo también le quería comentar esa información y con el público también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas provisionales a favor de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal en el Perú. Hay sectores que, claro, que dicen que el Congreso está libre, sin ningún tipo de coto por parte del Ejecutivo, ni siquiera una opinión cuestionadora de las decisiones que toma el Congreso y que estaría copando a las instituciones. TC, Defensoría del Pueblo, y que va ahora a la casa de los organismos electorales. ¿Coincide con eso? A mí me parece peligrosísimo. O sea, si vas a cambiar la... Pero coincide. Sí, o sea, yo lo que creo es que hay un mensaje claro de desmantelar instituciones que no son cómodas. ¿Cuál es el propósito del desmantelamiento? Evidentemente, cuando tú desmantelas instituciones, lo que haces es generar un sistema antidemocrático como el que hoy vive Guatemala, por ejemplo, que no tiene que ver con un dictador al estilo de Bukele, que tiene que ver con una distribución del poder en pequeños intereses, que confluyen en mantener el estatus quo como está. O sea, pero nosotros tenemos un país lleno de corrupción, con 25% de informalidad, con parte de esa informalidad que nace de la ilegalidad. La informalidad no es el problema. El problema es que detrás de esa informalidad, todo el dinero ilegal, fruto del narcotráfico, del crimen organizado, de la trata de personas, de la tala ilegal, de la minería ilegal, terminan entrando a este circuito perverso en el que las cooperativas no están reguladas, por ejemplo, por la superintendencia. Y eso tiene años. ¿Y por qué tiene años? Porque le conviene a quienes daban dinero a través de esas cooperativas. Tú te vas a Ayacucho y de la carretera Huamanga-Guanta hay como 12 grifos. Hay claro para... Y pasa un carro cada cuatro horas. Sí, me permite. Bueno, no tanto, pero... El plazo para que el Ejecutivo observe algunas de las medidas, recordemos que el propio señor Alberto Taro, la Presidenta del Consejo de Ministros, dijo que estaban evaluando, presentar incluso recursos de inconstitucionalidad contra alguna de las leyes aprobadas por el Congreso, se va cortando ya el plazo para que Dina Boluarte observe la ley que limita la colaboración eficaz. Por ejemplo. No sé si es mañana o el 24, ¿no? Pero es cosa de uno o dos días más. La Presidenta todavía no se ha pronunciado sobre este tema. ¿Qué pasaría si no la observa? Vas a generar un manto de impunidad espantoso, ¿no? Nuestro sistema penal ha caído en populismo penal en muchos extremos. Ha caído en un abuso de la prisión preventiva que no fue concebida para eso. Fue concebida simplemente para que en casos muy complejos la ampliación de plazos te permitiera hacer una investigación y terminó siendo un escape para un embalse de trámites y de procesos. Y hay una percepción... La percepción más grande de arbitrariedad en el Perú se refiere a justicia. La gente no confía en la justicia. Somos una república de papel. La definía hoy una defensora de derechos humanos bastante conocida, ¿no? O sea, tenemos un montón de leyes que no se cumplen. Tienes una ley de colaboración eficaz que mal que bien ha servido para que gente que antes no tenía ningún incentivo para decir la verdad y si tenía mucho miedo dijera, mira, me voy a ir a la cárcel pero no me voy a ir 20 años. Pues me iré 5 y este grandazo que es el que se tiene que ir 10 hoy le voy a entregar las pruebas al Estado para que se descubran estas redes mafias que funcionan como compartimientos estancos como empresas de corrupción. Entonces yo creo que terminar con un instituto que ha funcionado le hace mucho daño al país. Significa un retroceso. O sea, el problema es que no es una decisión aislada, Mávila. El problema es que tienes... ¿Cuáles han sido los movimientos típicos en los últimos 10 años? Todo el tema universitario. Y con el tema de SUNEDU ha terminado de blindarse estos cascarones universitarios que estafan a la juventud porque no le generan una oportunidad laboral seria. Por otro lado tienes todo el desmantelamiento del sistema electoral generando además una sensación de zozobra irreal porque hay un cambio simplemente con el transcurso del plazo en función de reglas que han funcionado. Pero además no hay una sola medida legislativa que busca atacar los problemas de fondo del sistema de partidos. Ni una sola. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo esperando una elección al 26 sin reformas? Claro. Mejor adelantemos antes de que termine de desmantelar el aparato estatal. Salvo que me dijeras que en los próximos 8 meses o 9 meses se va a hacer un paquete de reformas del sistema político que vamos a intentar ir a un proceso de elecciones al 26 con un sistema de partidos más sólido. Pero si no funciona nada de eso lo único que estás haciendo es perpetuar en el poder por 3 años más un Congreso y un Ejecutivo que confluye en intereses que no son los del país. Le agradezco mucho Marisol su presencia en el programa haciendo este análisis y a propósito